Universidad Tecnológica de Tabasco Mi nombre es José Obando Mi empresa es Fritura Tabasqueña Don Huicho Estamos ubicados en la dirección Carmen Cadera de Buendía La calle es de Colonia Nueva y Hermosa Y pues la presentación que manejamos nosotros es productos salados y dulces Y el apoyo que nosotros hemos recibido por ejemplo de la Universidad de la UT Es el código de barra, el diseño del logotipo El diseño de las etiquetas Y pues es un producto 100% natural Elaborado con aceite de soya y aceite de olivo Y pues es un producto que tenemos mucha demanda en el mercado Que pues la gente ya lo conoce Y es muy rico y sabroso Universidad Tecnológica de Tabasco Acto Finally %$%&%